Es una oportunidad muy bonita para compartir un día así con alumnos de diferentes capacidades y conociéndolos en profundidad, luego ser capaz de dar respuesta a sus necesidades. Ser un maestro inclusivo es fundamental para la sociedad actual. Para nosotros es muy interesante tener esta oportunidad porque nos permite emplear diversas técnicas que nos van a hacer enriquecer nuestra labor como docente. Estoy haciendo matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones y me lo estoy pasando bien, la verdad. Cuando me he equivocado me han ayudado así y sí, bien también, son muy majos. Estoy contenta también porque aprendo muchas cosas, ellos también nos cuentan lo que hacen aquí, nosotros lo que hacemos es en el colegio y muy bien. Ellos se sienten igual que vuestros alumnos. Cambian de entorno, que eso para ellos es muy importante. El hecho de venir a la universidad con unas personas que se van a dedicar el día de mañana a enseñar, se sienten importantes porque hemos sido seleccionados para que nos conozcan, para trabajar con nosotros. Y luego para los vuestros, el poder verlos, el poder trabajar con ellos, entablar unas conversaciones con las personas que algún día vas a trabajar, yo creo que les abre la mente. En nuestra universidad, como profesores, creemos que tenemos la responsabilidad esencial de formar a maestros inclusivos para que así ellos, donde estén, en el cocentro que se encuentren, dar respuesta a las necesidades de los alumnos, tengan la capacidad que tengan.